Emi Martínez se ha incorporado al Aston Villa de manera permanente. La noticia que todos esperábamos y que tanto ustedes como yo sabíamos, se ha hablado desde hace un mes, el porter argentino, que es una figura muy popular en el club y que fichó por nosotros hace 10 años, en agosto del TEN, de cercamente 10 años, y venía del equipo argentino El Independiente, donde él vivía, pues ha fichado por el Aston Villa. Después de los últimos 11 partidos, desde que se lesionó el Leno, ha sido nuestro portero principal y la ejecución como portero ha sido... ha demostrado que es uno de los mejores porteros de la Premier League. De hecho, si no hubiera sido por el nivel que ha mostrado él en la portería, no habríamos ganado la FA Cup o incluso no habríamos ganado la Community Sales, porque él está en una forma excelente, no hay otra manera de decirla. Y claro, estos últimos 11 partidos ha jugado tan bien que un jugador que hace un año nos hubiera costado venderle 5 millones, ahora estará al mínimo unos 15. en este periodo que ha estado con nosotros por 10 años ha hecho 39 apariciones, y ha gastado varios periodos jugando para otros equipos de préstamo, como Oxford United, estuvo aquí en Reading donde vivo yo el año pasado, de hecho, impresionó mucho aquí en mi pueblo, jugó en Sheffield, en Rotterdam United, en Wolves, en Getafe, o sea, es un jugador que tiene experiencia. Después de sus maravillosos 11 partidos, su precio ha subido muchísimo, y él le dijo a Arteta que, si no crees que puedo ser el jugador principal, yo quiero jugar, así que no quiero otro partido. Y ha sido el Aston Villa. ¿Aston Villa? ¿Qué voy a decir de él? Un equipo ok, se ha mantenido en esta división casi de milagro, pero una cosa tienen bien, se llevan un muy buen portero. Así que desde aquí solamente queremos darle mucha suerte a mi Martínez, que si te acuerdas y si ves esto, te acuerdas que tuvimos el partido de Conocernos en uno de los partidos cuando te paré afuera del estadio. El hablar español tiene sus ventajas a veces. Bueno, mucha suerte con tu futuro y le deseamos todo lo mejor, aquí de Juan AFC, todo lo mejor, menos cuando puedas encontrar nosotros. Mucha suerte y gracias por tu servicio.